y de esta manera empieza a darse esta balacera. Informa Sofía Gallegos para exitosa. Ha cometido actos de patrocinio ilegal, pero no tráfico de influencias, dice abogado de Walter Ríos. El defensor legal del expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos Montalvo, cuestionó que se pretenda imputar al suspendido magistrado los delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo impropio. Diez de la mañana, ocho minutos, tenemos información desde Puno con Juan Quilca. Información en vivo desde Puno para exitosa. Un asalto a mano armada se registró la noche de ayer por inmediaciones de Girón-Tambopate en la ciudad de Juliaca, luego que una familia retirara dinero de una entidad bancaria y se dirigía con dirección a su vivienda a bordo de una camioneta. Fue en ese instante es cuando los delincuentes en otra camioneta cuatro por cuatro le cerraron el paso y los apuntaron con armas de fuego para quitarle la cantidad de veinte mil dólares americanos. Tras robarle su pertenencia, los delincuentes fugaron raudamente del lugar, sin embargo, fueron perseguidos por sus víctimas y con apoyo de la policía, lograron capturarlos por inmediaciones de la avenida Huancané, muy cerca al hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca. La policía informó de la detención de Abraham Tito Ramos de treinta y dos años, quien será procesado por el presunto delito contra el patrimonio en su modalidad de robo agravado con arma de fuego. La policía continúa con las investigaciones. Ese punto informó Juan Quilca, exitosa Perú. Diez de la mañana, nueve minutos, tú estás en exitosa, enseguida Nicolás Lucar. Exitosa. Esta y otras informaciones, usted las puede leer en diario exitosa, con lenguaje claro, directo y objetivo. Hoy en nuestra portada, echarán a todos cuellos blancos del puerto, se acogerán a colaboración eficaz. Además, reclama gratis su recetario, guariques y buffet para toda la familia. Diario exitosa te informa con la verdad a solo un sol. exitosa ya está en Movistar TV, Claro TV, exitosa, te informa con la verdad. Siempre habla con la razón y la experiencia que lo caracteriza. Presentamos, Nicolás Lucar, en exitosa. Hablemos claro, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol no está acusado de nada. No es la Federación Peruana de Fútbol la que está involucrada en el caso Tumán. No es la Federación Peruana de Fútbol la que tiene que ser investigada por qué diablos le pusieron al grupo Oviedo dos años de resguardo de las Fuerzas Armadas para cuidar sus intereses particulares. No es la Federación Peruana de Fútbol la que está siendo acusada de haber tenido como móvil el mantener un control irregular de la empresa Tumán para haber mandado matar personas. No señor, no es la Federación Peruana de Fútbol, es el individuo, el ciudadano, la persona de Edwin Oviedo, pichotito, pichotito, quien tiene que enfrentar esos cargos. Entonces el señor Edwin Oviedo no tiene ningún derecho como ha estado haciendo sistemáticamente en los últimos años de usar la Federación Peruana de Fútbol como escudo para protegerse de sus responsabilidades ante la justicia. Porque además lo que se está discutiendo no si le regaló entradas o le consiguió sitio en los estadios a los vocales de la Corte Suprema. Lo que está en discusión es algo muchísimo más grave. Es homicidio lo que está en debate. Es de lo que lo acusa el fiscal Juan Carrasco desde hace tiempo en Chiclayo y son cargos a los que él ha pretendido poner barreras haciendo uso absolutamente irregular de resoluciones judiciales, de resoluciones fiscales, que se han dedicado a perseguir al fiscal Juan Carrasco, que lo acusaba, y se han dedicado a tratar de sacarlo del proceso con maniobras legales absolutamente irregulares, que han incluido el hecho de que se aboque al tema de Oviedo, instancias que no tenían absolutamente nada que ver con el caso. Entonces no tiene derecho Edwin Oviedo a sacar comunicados con el membrete de la Federación Peruana de Fútbol, con su sello de presidente de la Federación, para defenderse de cargos a los que tiene que hacer frente él solito como persona. Tiene que irse Edwin Oviedo de la Federación Peruana de Fútbol. Y no les he contado todo lo que se ha hecho con los derechos, ¿no? Del mundial, usados como cuchillo en el cuello de los medios de comunicación, para conseguir que los medios no hablen del tema, incluso para sacar periodistas del aire, cuando les resultaban incómodos. Eso es otro tema, y eso tendrá su momento. Soy Nicolás Lúcar. Esto es exitosa, y la pregunta del día de hoy, ¿creen ustedes que este tema de Oviedo va a influir en la decisión de Ricardo Gareca de permanecer o no con nuestra selección? Denos sus opiniones en el Facebook, en exitosa noticias, y en el Twitter, en arroba exitosa P. Y ahora vamos directo y sin mayor preámbulo con el presidente del Consejo del Ministro, César Villanueva, que está con nosotros. Muy buenos días, César, gracias por estar acá. Nicolás, buenos días, encantado. Han removido el gallinero ustedes el veinte ocho de julio con la iniciativa del referéndum que se ha puesto en el centro del del debate, o sea, ¿qué es lo que pretenden ustedes con el referéndum? Porque tienen que haber discutido sobre esto, ¿no? Las implicancias que iba a tener. No, sin duda, porque referéndum no es un instrumento democrático usado, ¿no? Desafortunadamente porque la política en general se ha alejado de la población, y por lo tanto cualquier consulta que viene a hacer eso, una consulta popular a la población, eso significa el referéndum. Entonces, en este caso específico, ¿por qué lo hemos hecho? Porque sencillamente de a a estos problemas de corrupción que existe, a los audios, a lo que se ve todos los días, no puedes resolverlo poniéndole parchecito, sino tienes que hacer una reforma integral del sistema de salud. Y hacer eso, este, hace más de dos décadas que han intentado hacerlo, pero no, o no lo han querido hacer, no había yo la voluntad política para hacerlo, este, les convenía no hacerlo, no lo sé, pero el resultado es concreto que tenemos un sistema absolutamente deteriorado, ¿no? Ahora, claro, está, digamos, todo el mundo sabía lo que estaba ocurriendo, pero, pero nadie se atrevía a agarrar el todo por la sasta, pero tampoco tenías las evidencias que ahora tienes de lo que estaba ocurriendo. Exactamente, entonces, este tema de los audios y y otras cosas que se han ido verificando, hacen ver un sistema desmoronado, que no lo puedes resolver con parche, tienes que resolverlo con un sistema integral, y ese sistema integral, sabíamos que iba a tener resistencias en diferentes sectores, incluido este en el Congreso, y por lo tanto, era cómo plantearnos una cosa que tiene una decisión política nuestra, con firmeza, inquebrantable, de empezar y hacerlo, mediante un referéndum donde la población compre su reforma. Es la reforma de la población, es la reforma de todo el país, y por lo tanto, nosotros tenemos la esperanza de que eso va a ser apoyado. Bueno, cuando César Villanueva dice nosotros, ¿de qué estamos hablando? Es decir, Martín Vizcarra, teóricamente, es miembro de Peruanos por el Cambio, y César Villanueva, teóricamente, es miembro de Alianza por el Progreso, ¿no es verdad? Sí, así es. Sin embargo, ustedes no están actuando como representantes, en este caso, y en este sentido, y en el gobierno, como representantes de estos colectivos políticos. No, no, nosotros... ¿Qué son más ustedes? ¿Dos expresidentes regionales que quieren construir algo nuevo? ¿De qué se trata? Estamos construyendo, en los cuatro meses hemos tenido un trabajo súper intenso, primero, de enseñar aquello que además es público, es por primera vez que se ha sacado un decreto publicando, ¿no? En el peruano el plan de gobierno que nosotros tenemos, por lo tanto, es un plan predecible, y hoy día, con todos estos problemas, el plan tiene mucho más relevancia, porque es un plan que primero dijimos, vamos a atacar la corrupción, y la estamos ahora atacando fuertemente, mediante esta reforma que estamos planteando, y esa, y en lo segundo, vamos a plantear, para que sea sostenible este país, una reforma política que cambie también la crisis política y el alejamiento de la política y los partidos políticos de la población, y la población con los políticos y los partidos políticos. Entonces, tenemos que refundar políticamente este país, es otro de las grandes reformas que vamos a enfrentar. ¿Cómo hacer eso? Con un congreso desprestigiado, con partidos políticos desprestigiados, con un poder judicial desprestigiado, con un ministerio público desprestigiado, poniendo en tela de juicio también la capacidad del ejecutivo, tiene que ser con reformas firmes que que vamos a afrontar, y obviamente con la aprobación de la población, con eso hemos planteado el veintiocho de 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 julio una propuesta al país. Vamos a hacer estas dos reformas centralmente, aparte de la judicial y la política. La judicial y la política, y hemos puesto a consideración del congreso el iniciar este proceso. ¿Cuándo lo vamos a iniciar? Nosotros el día jueves vamos a presentar en la la primera propuesta. ¿Jueves qué? ¿Pasado mañana? Pasado mañana, pasado mañana. Es que estamos trabajando, no hemos venido a improvisar, hemos estado trabajando y estamos en la parte final de presentar un paquete completo de normas que establecen una reforma constitucional para poder este hacer los cambios que son necesarios. Por ejemplo, el tema de la reforma este. El Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura necesita un cambio este constitucional. El tema de la propuesta a la población de que defina quiere o no quiere reelección de los políticos. El tema del financiamiento de los partidos políticos y finalmente el tema de la bicameralidad porque hay que buscar las fórmulas cómo mejora la calidad del Congreso. Ahora, ustedes quieren, es decir, en el Congreso ha habido gente que dice, ¿Por qué tanto apuro, tanta desesperación? El Congreso puede manejar este tema, el Congreso puede resolver en dos legislaturas consecutivas la modificación de la Constitución. Ahora, en términos reales, eso nos va a llevar fácil un año, ¿No es cierto? Bueno, el Congreso ha tenido todas las herramientas y las tiene, ¿No? Para haber hecho estas reformas mucho antes. No dejar que lleguemos a una situación crítica como la que hemos llegado. Entonces, ahora, por ejemplo, no podemos esperar más en la reforma, este, de la justicia, no podemos esperar más en sacar de raíz lo que no funcionó como es el Consejo Nacional, este, la magistratura, no podemos más tener a una ocma que que se le pasaron todos los elefantes, nunca actuó como debería actuar en el sistema de control. Entonces, el tema es urgente. ¿Por qué es urgente, este, Nicolás? Primero, porque estamos una una justicia que necesita renovarse y rehacer. Hay dentro de del sistema de justicia, jueces y y gente prueba también. Lo que pasa es que esta esta parte enferma, ¿No? Moralmente, del poder judicial es lo que ha traducido a una posición de crisis. Entonces, eso no puede esperar más, no solamente porque hay miles, cientos de miles de personas que esperan justicia, sino también porque necesitamos conservar este crecimiento económico que tiene el país y necesitamos obviamente un país que dé confianza y respeto, este, jurídico, ¿No es cierto? Este, que es seguridad jurídica. Entonces, por eso es la urgencia de que nosotros hemos planteado al Congreso, rápidamente tome una decisión sobre estos cuatro puntos que le estamos planteando. Y el primero de ellos, el del Consejo Nacional de la Magistratura, es el que se entrega el día jueves. El día jueves, porque lo aprobamos este mañana miércoles, este. El Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros ha aprobado eso, al día siguiente lo estamos presentando al Congreso, el Congreso tomará las decisiones, espero yo, a la altura de lo que significa este problema, rápido. Pero el procedimiento, ¿Cuál sería? Porque la Constitución establece que para que para modificación constitucional lo que tendría que ocurrir es que el Congreso la apruebe y luego el Congreso notifique al jurado para convocar a un referéndum ratificatorio, es decir, que eso puede ser una iniciativa al Congreso. Es 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 un mecanismo. Un mecanismo es el que está dentro de la Constitución, además, todos los que te voy a decir. Un mecanismo normal que tiene el Congreso es aprobar ahora y ratificar una segunda legislatura. Esa segunda legislatura tendría que ser aquella que empieza en enero del próximo año. O sea, estaríamos esperando casi un año para empezar este esta reforma o hacer la referéndum. No podemos esperar más. Este país no puede esperar más. Entonces, ¿Qué es lo que estamos planteando nosotros? El referéndum o perdón, la decisión del Congreso ahora para aprobar estas propuestas que estamos presentando y una segunda forma de ratificar eso es con referéndum. Y el referéndum sí, una vez aprobado, el Congreso puede este convocar al al jurado nacional, comunicar al jurado nacional de elecciones, que convoque el referéndum y lo podemos hacer en el los próximos, las próximas elecciones locales y regionales que. O sea, junto con las elecciones municipales y regionales. Puede puede ser que para para octubre que ya está a vuelta de la esquina sea demasiado rápido porque hay que informar a la población, que es otro tema que tenemos que ver cómo superamos la ley que limita la la comunicación con la población, pero este la 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 las posibilidades existen, puede ser en la segunda vuelta de esta de esta de este proceso electoral local regional, así que ganamos un año y de ahí empezamos la gran reforma como nos hemos propuesto paralelo a eso la reforma política, ¿no? Es decir, el gobierno se está jugando sí que sí a que haya un referéndum. Tiene que decir que esto signifique una movilización porque porque hay gente que que incluso ha recordado hasta Hitler, ¿no es cierto? De eso de gobernar por por plebiscitariamente, ¿no es cierto? Han dicho de. Convocar al pueblo para pasarle por encima a los partidos y a las instancias de representación parlamentaria. Han dicho de todo, y cuidado, cuidado, tú puedes hacer como buen investigador este de medios o un comunicador hasta especialistas, esta mañana me decían que hasta especialistas constitucionalistas decían que eso está contra la constitución, que eso es populismo, han dicho de todo. Igual algunos otros políticos que vale la pena mencionarlos, pero por Dios, el Congreso existe por una razón política de la sociedad, ¿no es cierto? Toda la institucionalidad existe para eso. Entonces este ahora les les da temor, les da es decir, que la consulta popular se haga de referéndum. Y esta política tan débil, tan crítica, tan mediocre, no puede renovarse si no viene un aire fresco de decisión de la población para renovar Lo que ha sido patético desde mi punto de vista y que ha ocurrido para la renovación de la mesa directiva y que prueba la desconexión de la clase política con el país, es que el nivel de crisis requería un mínimo de entendimiento en todas las fuerzas políticas, la elección de una sola lista, lo más representativa y consensuada posible, ¿no es cierto? Y que respondiera a las urgencias y lo que han hecho es que han seguido peleando, ¿no es cierto? Han seguido revolcándose mientras el país está esperando respuesta. Tú ves que el Congreso de cierto modo es confrontacional permanentemente y los problemas de la población que se los come el tigre, no puede suceder más. La otra, se han ensayado una y otra vez autorreformas. El Poder Judicial ha intentado hacer su autorreforma, pero estás tratándote de reformar en una institución donde tiene serios cuestionamientos, tiene poca credibilidad y eso no va a funcionar, ¿no es cierto? Y o tratas de hacer la reforma política entre los políticos que también están rechazados, que también tienen desprestación. Ahora, está ocurriendo, está ocurriendo, ministro, algo que yo creo que es muy importante, que es una movilización de la gente hacia la política. Y esto se ha manifestado y ha tenido expresiones, no solamente en las manifestaciones gigantescas que han habido contra la corrupción, sino en toda esta ola de participación a través de las redes sociales. La gente está discutiendo de política en sus casas, en los colegios, en los trabajos, en las universidades. O sea, está pasando algo que no pasaba hacía muchísimo tiempo. El tema es cómo eso se puede canalizar para que se convierta en una forma de participación, porque hemos estado enajenados. O sea, los peruanos hemos ido, como decía yo el otro día, a votar un día cada cinco años y ahí dejábamos de hacer política. Totalmente. Éramos espectadores de lo que hacían incluso contra nuestros intereses, ¿no? Por supuesto, pero tanto que se hizo casi una leyenda el decir que a los jóvenes no les interesa la política, ¿no es cierto? Y eso no es verdad. O sea, a los jóvenes no les interesa la actual política que nosotros tenemos, ¿no es cierto? De amarres, de conceábulos, eso no le interesa. Pero le interesa una nueva política donde haya visión de futuro en este país. Donde haya la posibilidad de que ellos pueden crecer, ¿no es cierto? Económicamente, socialmente, políticamente. Y hoy día la gran movilización que va a tener este país con el referendo es empujado por los jóvenes. Pero, curiosamente, los jóvenes de distintas edades, ¿no es cierto? Porque la gente mayor está con una disposición y un ánimo fabuloso de participar. Por fin, déjenos participar para decir si apoyamos o no la reelección de los congresistas. Déjenos participar para ver cómo decimos en esta reforma si hay bicameralidad o no hay bicameralidad o cómo debe ser. A mí me pasó una cosa increíble porque el 28 de julio después del discurso yo dije, si yo tengo que poner mi mesa en la puerta exitosa. Porque alguien decía que había que reunir dos millones de firmas, ¿no es cierto? Yo digo, dos millones de firmas las juntamos en una semana, en una semana, seguro, y pongo mi mesa. La cantidad de gente impresionante en las redes, o sea, la gente quiere tener espacios de participación y no los tiene. Y los partidos son tan inconscientes que no se dan cuenta de eso y no le están creando esos espacios. No solamente se dan cuenta, yo creo que sí se dan cuenta, sino que hay una enorme irresponsabilidad de cerrarle las puertas a una población que está frustrada, desilusionada, indignada con todo lo que está pasando. Eso es como cerrarle una compuerta que el momento que se abra, por la fuerza de la población, eso va a ser incontrolable. Y si nosotros queremos un país incontrolable, ese sería el camino. Nosotros lo que queremos es un país viable, este país. Y se está demostrando que con el marco constitucional hay la suficiente fuerza para encaminar toda esta potencia de los jóvenes, toda esta fuerza de cambio de los jóvenes, mediante este sistema de referéndum. Vamos al referéndum, ellos nos dirán cómo plantear. Por eso Martín Vizcarra dijo claramente, nosotros vamos a respetar lo que la mayoría de este país diga. Eso empieza a ser importante para la gente, que le escuches. Ahora, el político es sordo, es absolutamente sordo, ¿no es cierto? Entonces, no, no, no escucha. Se escucha a sí mismo. A sí mismo. Vamos a ir a la pausa. Ahora, nos han autorizado sus asesores, ministro, que ustedes lo podemos tener secuestrado hasta un cuarto para allá. Hasta un poquito más de repente, ¿no es cierto? Hasta un poquito más. Pero yo quisiera que vayamos a la pausa y regresemos para hablar de esa tremenda paradoja que vive el Perú hace rato. Somos un país que crece por encima del 4%, que somos un modelo para el mundo de crecimiento macroeconómico, y tenemos la peor educación, la peor salud, crisis de infraestructura, un tránsito insoportable, crisis de inseguridad, crisis en... O sea, ¿cómo es posible que hayan ocurrido las dos cosas a la vez? Haber crecido, y el otro día me han dicho sus ministros acá, sus ministros, que es como si en 30 años no se hubiera hecho nada en educación y en salud, solo para empezar. De eso quisiera que hablemos tras la pausa. ¿Y cuál es la solución que ustedes pretenden? Bueno, en el tiempo que queda de acá hasta el 2021. Regresamos con César Villanueva, presidente del Consejo de Ministros. Volvemos. Ya regresamos con Nicolás Lucar en Exitosas. Gracias. Gracias. Esto es Exitosas, la Radio del Perú. Estamos con César Villanueva, presidente del Consejo de Ministros, y yo le decía antes en la pausa, Ministro, ¿qué van a hacer ustedes para resolver esta absurda contradicción que vive el Perú? ¿No es cierto? Somos un país que ha crecido. El otro día, su ministro de Educación me decía, el déficit de infraestructura en los colegios públicos es 100 mil millones de soles. 100 mil millones de soles es lo que hay que invertir para estar al día. La ministra de Salud de su gabinete me decía, nos faltan entre 28 mil y 29 mil profesionales en el MinSA. O sea, 28 mil profesionales, es una locura. ¿Cómo es posible que tengamos, sin hablar de la crisis de infraestructura en el sector salud, y si uno empieza a recorrer todos los sectores, nuestros policías siguen con el 24 por 24, ¿no es cierto? O están recibiendo los maestros casi la tercera o cuarta parte de lo que ganaban hace 40 años, y faltan 15 mil detectives. Entonces, por donde uno vaya, la conclusión es que faltan fortunas. O sea, se ha hecho un hueco enorme entre donde estamos y donde deberíamos estar. ¿Cómo van a resolver ustedes esa situación? Bueno, empecemos por el tema de la economía. El tema de la economía también la hemos encontrado en picada. Acuérdate que en el momento que nosotros entramos se había frenado la inversión privada, se había frenado la inversión pública, pero habían subido gigantescamente los gastos corrientes. Entonces, continuar con eso era una situación de quiebra absoluta. Nosotros lo que hemos hecho, sin quejarnos, es primero establecer un plan de estabilización fiscal, que lo hicimos. Fuimos muy criticados por el impuesto selectivo a la venta, pero ese pequeño ajuste nos permitió equilibrar primero la balanza. En segundo lugar, en cuatro meses, absolutamente en cuatro meses, hemos logrado lanzar 10 mil millones de soles al interior del país, en todo el país, para inversiones, inversiones productivas, inversiones en infraestructura, que movilice, que movilice la economía interna de las regiones, que movilice la economía del país, que genere empleo. Bueno, esa subida en picada hacia arriba, lo que trajo es como imán a la inversión privada. Y hoy día la inversión privada es una inversión que ha crecido, sigue creciendo, porque se ha generado este triángulo de atractivo, ¿no es cierto? ¿Cómo es bajar costos operativos, impulsar la inversión pública, e la inversión privada viene por...? Ya, pero el tema es que esto ya lo hemos tenido antes, ¿no es cierto? Es decir, como que la solución mágica fuera atraer la inversión privada. El problema es en qué condiciones ocurre esa inversión, porque ¿qué tenemos nosotros? Tenemos prácticamente todos los minerales, tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos una diversidad pesquera extraordinaria, tenemos un potencial turístico sub-explotado, o sea, tenemos que poner en la mesa de negociación. La pregunta es si los términos en que hemos establecido esos acuerdos son satisfactorios o hay que cambiarlos. Hay que modificar algunos, hay que modificar algunas cosas. Por ejemplo, hay que modificar el tema de las exoneraciones, ¿no? Se nos filtra por ahí 16.500 millones de soles por año por el tema de las exoneraciones, y gran parte, yo diría, el 80% de esas exoneraciones son improductivas, y por lo tanto eso hay que rescatar para hacer caja. En segundo lugar, lo que estamos haciendo es generar la simplificación de procesos para desatar nudos que permitan la inversión. En estos momentos ha crecido la inversión minera, se está trabajando sobre la posibilidad de la inversión petrolera, que también dice, bueno, pero el medio ambiente. El medio ambiente es absolutamente posible haciendo minería o haciendo petróleo, siempre y cuando se utilicen las tecnologías adecuadas, tanto para respetar el tema ambiental como el tema social. Y el gobierno se está poniendo en el centro, como árbitro, entre el inversor privado, la sociedad y nosotros. Claro, pero seamos... Es decir, ahí yo creo que es un asunto bien controversial, ¿no es cierto? Si el rol del gobierno debe ser un árbitro, o sea, el gobierno tiene que estar del lado de los ciudadanos, ¿no es cierto? Y negociar en representación de los ciudadanos las mejores condiciones políticas para el inversionista, porque eso lo hemos vivido, y yo creo que hay que dejarse hipocresías a estas alturas. O sea, muchas empresas concesionarias lo que han hecho es colmearse a medio mundo. Han colmeado desde presidentes hasta periodistas. Así es. ¿No es cierto? Y cuando había un conflicto antiamarero y terrorismo antiminero, ¿no es cierto? Cuando lo que había era un modo absolutamente prepotente, inmoral de manejar el tema, en vez de resolver los problemas y el descontento de la gente y la duda de la gente. Por cierto. Que eran razonablemente escuchables. O sea, ¿cómo no le va a preocupar a los agricultores del río Tambo que usen el agua del río por un proyecto minero que queda al lado de su valle? Por cierto. O sea... Por cierto, podríamos poner varios ejemplos. Podríamos poner el tema del petróleo, el rompimiento del oleoducto que afecta a las comunidades nativas, a las comunidades nativas que no se les llega a atender adecuadamente. Entonces, ha sido una situación donde no había un liderazgo del gobierno para hacer las cosas como se tiene que hacer. Ahora estamos ordenando ese proceso. Eso genera confianza, hace que todos respeten las cosas y vamos a generar mejores ingresos. Con esos mejores ingresos es para atender los problemas de salud, de educación. Dentro de esto, por ejemplo, lo que tú acabas de decir, o sea, todo el mundo hace lo que quiere y la distribución del cano, minero era lo más desastroso, sigue siendo lo más desastroso, lo que queremos hacer, una reforma del cano, una eliminación de exoneraciones, creando fondos... ¿Y reforma del cano en qué sentido? Porque uno de los dramas nacionales es que uno tiene tremendos proyectos de explotación minera o gasífera o lo que fuera y cinturones de miseria alrededor, ¿no? O sea, son los índices más altos de nutrición infantil, ¿no? Porque el sistema del cano ha venido. Tú recoges el cano, viene arriba a Lima. Y de Lima empieza a bajar a cuentagotas hacia las regiones. Cuando debe ser al revés. Si yo tengo todas estas comunidades alrededor de donde yo saco la mina o saco el petróleo o saco el mineral, etc., son estas las primeras que tienen que beneficiarse con mejores colegios, con mejor agricultura, con fuentes de trabajo, etc., y de ahí ir escalando y lo que sobra para Lima. Tenemos un sistema de gobierno que por histórico ha sido centralista, ¿no? Y ha concentrado todo. Por eso es que Lima es un monstruito de más de 10 millones de habitantes, inmanejable... ¡Exitosa! ...en el tráfico, en la calidad de los servicios, en la amplitud de los servicios, porque es descuidado la inversión en la región. Entonces, la solución de Lima está en las regiones, no está acá en Lima. Tú haces una obra acá en Lima y te quedas chico al día siguiente porque sigue viniendo la migración. Ahora, ha habido otros temas espinosos. Es decir, no somos un país al que le sobra el dinero, ¿no es cierto? No. Entonces, no te puedes dar el lujo de hacer una refinería como la de Talara sin saber a ciencia cierta cuál será su destino y si tendrás petróleo suficiente. Es correcto. Tienes un problema como el del tren. Necesitamos la línea 2 y 3 y 4 del tren, por supuesto, pero ¿por qué tenemos que pagar más del doble o casi el triple de lo que pagamos por la primera línea y hacer el tren más caro? Encima es un tren experimental. Es correcto. Que se va a entrenar. O sea, ¿por qué tenemos que aceptar el tipo de contrato con respecto al gas? Que hasta el presidente electo de México nos ha llamado la atención. O sea, Andrés Manuel López Obrador en la campaña electoral ha dicho que el contrato con el peruano es un robo para los peruanos. Es correcto. Es correcto. Entonces, el buen gobierno no es de las grandes teorías. Ni de teóricos que vienen acá a la televisión, a la radio y te empiezan a explicar las grandes soluciones mágicas. Agarremos un problema. Cada problema es una oportunidad. Es increíble, pero así es. En sentido común, la refinería de Talara y el oleoducto son dos cosas que no debió de invertirse. Pero se invirtió. Y se invirtió un montón de plata. Ya está en el camino. Entonces, nosotros como gobierno, como presidente de Carla, fácilmente hubiésemos dicho, ¿sabe qué? Ese proyecto para nosotros no lo hemos hecho, no sirve, déjalo ahí. Y hubiésemos perdido cientos de cientos de millones de dólares. ¿Qué cosa es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es darle vida. Por ejemplo, el oleoducto, para que sea rentable, tiene que pasar de 30 mil barriles que hoy día transporta a más de 100 mil. Pero para hacer más de 100 mil, tú necesitas dos cosas. Primero, generar la confianza en la comunidad nativa por donde va a pasar siempre este petróleo. Hacerlos parte de los beneficios, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, hablar con todas las empresas exploradoras y arriba, o más adelante, productoras de petróleo, las reglas de juego clarísimas que debe haber. Porque nos han dejado con pasivos ambientales que tenemos que cubrir, ¿no es cierto? De todas maneras, nadie ha respetado las reglas de juego y eso tiene que terminar en un proceso. Entonces, es obvio que nosotros hubiésemos dicho, mira, 5 mil 500, 5 mil 400 millones de dólares va a costar la refinería de Talara y el oleoducto. ¿No es cierto? Entonces, si tú no generas el ambiente para hacer más inversión, pero mayores beneficios para las zonas amazónicas, entonces no vas a poder ni recuperar esa plata. Pero esas condiciones sí tú puedes volver a recuperar. Ahora lo que estamos tratando es inmensamente un trabajo de generar otra vez la recuperación de confianza de las comunidades nativas que ya no te creen en nada porque le has hecho, no sé... Le has prometido, claro. 200, 500 mesas de... Has hecho montones de actas de compromiso y el común de monominadores es el incumplimiento, ¿no es cierto? Claro, tú crees que con una firma de acta resuelves el problema y dejas tranquilo. Lo que estás incubando es una insatisfacción que después revienta. Entonces, en cuatro meses nosotros hemos tenido que ir caminando viendo todo eso. Felizmente, somos un gobierno de provincia y hemos podido hacerlo y entender de abajo cómo tenemos que construir arriba. Y lo estamos haciendo como se ven los resultados. En poco tiempo estamos pudiendo darle un giro al país en una nueva visión y espero yo en una nueva política que modernice y le dé competitividad a este país porque recursos tenemos, recursos tenemos. Mira cómo está yendo la economía a pesar de este maremoto político. Es como que es automático y dependiendo del precio de los minerales. Eso no dura mucho si es que tú no buscas estabilidad política y seguridad jurídica, que son las dos grandes reformas que queremos. Ahora, ustedes han hecho uno de sus ejes también el tema de la lucha anticorrupción, ¿no es cierto? Totalmente. Y ahí uno de los problemas clave ha sido el tema de la reconstrucción. Nosotros hemos tenido hace unos días acá a un grupo de proveedores de servicios para las obras en el río Piura que se quejaban porque estaban con montones de cheques sobre la mesa que les habían girado cheques en blanco y resulta que hay un consorcio que gana la obra de la descolmatación que ahí subcontrata una empresa que a la vez subcontrata a la gente que hace la obra. O sea, pero esos sistemas terminan siendo perversos porque resulta que hay gente cuyo negocio es ganar licitaciones pero que al final no son los que hacen directamente la obra. Pero lo peor todavía, todo problema que se presenta en ese esquema el responsable es el gobierno, ¿no? Le echan la culpa, oiga, gobierno, ¿por qué hace eso? Porque eso fue el sistema de contratos que se ha ido. Ahora estamos corrigiendo con el nuevo rediseño de la autoridad de reconstrucción con cambios que era un aparato pesado, era un aparato con... Tú podías pasar los próximos 50 años y no terminabas de construir la reconstrucción. No, pero además el tema de la participación porque siempre ocurre lo mismo, ¿no es cierto? El final de la cadena, que son los micro, pequeños y medianos empresarios incluso ¿no es cierto? Que son los que terminan haciendo las obras y son los que no cobran. Se han pasado con las obras de Oder y Oda paralizadas, ¿no es cierto? Entonces, lo razonable sería promover que estas empresas se consorcien para que ellos participen y ellos... Sin duda, eso... Y te ahorran los intermediarios, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos aconsejando a las pequeñas y microempresas también que pueden hacer eso, porque al final son las que se quedan en el país y al resto se va, ¿no? Los grandes consorcios se van y nuestra gente se queda muchas veces hasta con deudas. Entonces, tenemos que buscar estos esquemas diferentes de contratación con el Estado. Ahora, ustedes han sido, en el tema este, el presidente no fue más explícito, pero nombró el hecho de que hubiera audios del fiscal de la Nación, ¿no es cierto? El doctor Pedro Chávarri. Y hay toda una corriente en un sector de los medios porque se vaya Pedro Chávarri, ¿no es cierto? Y están desesperadamente buscando qué encuentran para que se vaya. Pero paradójicamente, lo que está ocurriendo es que Pedro Chávarri está haciendo en días lo que en toda su gestión no hizo su antecesor Pablo Sánchez, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, acaba de ocurrir un incidente increíble que se parece mucho al que pasó con Toledo. O sea, Pedro Pablo Kuchiji sabe que se está terminando de cerrar el trato con los brasileños y que ahorita toda la información embalsada sobre él va a poder ser usada por la justicia peruana. Lo que va a suponer, entre otras cosas, la posibilidad de que él enfrente una orden de captura y no solo impedimento del... Y el señor se quería ir ayer. ¿Qué cosa hizo la fiscalía? Impidió que el señor se fuera del país. Le dijo, no se va, señor, usted se queda acá. O sea, eso no pasó con Toledo. Y la situación fue similar, porque Toledo, es decir, ya la fiscalía tenía la información que hubiera obligado a que Toledo no solo no saliera del país, sino se le capturara, y el señor se fue, y después recién salió la orden cuando ellos se había ido. Entonces, y el nombramiento de Rafael Vela en la coordinación, ¿no es cierto? Y toda una serie de decisiones que se han tomado con respecto a casos emblemáticos como el Leoviedo. Pero, es decir, es como que tenemos un fiscal de la nación que está haciendo lo que había que hacer, ¿no? O sea, más allá de cualquier otra... Yo mismo, cuando recién se instaló y juramentó, yo era una de las personas críticas, ¿no es cierto? Decía, ¿cómo si...? ¿Quién va a procesar esta investigación si es el fiscal? Pero los hechos después me han cambiado la perspectiva, ¿no? Sí, pero lo primero que quiero aclarar es, el presidente no ha mencionado que él conozca que haya más audios, ¿no? De ninguna manera. Lo que sucede es que nosotros hemos pedido cautela frente a esta situación que hay, ¿no es cierto? Y sí, el doctor Chavarri, de quien nosotros, yo personalmente no tengo ninguna cosa en contra, va tomando los pasos adecuados, bien por el Ministerio Público, y probablemente por la dirección de la Fiscalía que va a tener. Yo conozco a Rafael Mela, ¿no? Este, profesional joven, brillante, y que me parece una buena elección la que ha hecho, ¿no? Entonces, este, yo creo que es una persona muy proba, ¿no? Entonces, y yo creo que al final los resultados van a determinar la, la, el nivel en la que está la del Ministerio Público. Y en el caso Oviedo, Ministro, porque el comportamiento del, del gobierno de Pedro Pablo Kuchinsky ha sido bastante cuestionable, sinceramente. O sea, declarar en emergencia y meter a las fuerzas armadas, en el mejor de los casos, digamos, más allá de las acusaciones de delitos, en el mejor de los casos, a defender los intereses de un sector que pugna contra otro en un conflicto que podría denominarse privado, digamos, ¿no? Sí. Eso no va a pasar más, ¿no? En el caso del señor Oviedo, él tiene que abrir toda la, 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 la cancha hacia una investigación que determine sus responsabilidades, o no, ¿no? No, 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 no soy un fiscal. Lo que quiero decir es que en todas las personas, públicas, privadas, lo que debiéramos dar paso es, investiguense, investiguense, ¿no? Para que, este, podamos salir de esta... O sea, pero, pero, pero eso no ha sido la actitud, pues, ministro, o sea, usted dice ahora que, que se investiga a todo el mundo, y se obvio tiene que ser investigado que se le investigue, pero el gobierno de Pedro Pablo Kuchinsky le puso a las fuerzas armadas a cuidar los intereses del señor Oviedo en tu mano. Bueno, ha sido el gobierno de Kuchinsky, no nuestro gobierno, lo que queremos... Eso no va a ocurrir más, no va a haber más de toda emergencia en tu mano. No, nosotros no estamos metiéndonos en la parte del sector, los sectores privados, ni mucho menos en las instituciones que tienen autonomía, como es el caso del Ministerio Público y el Poder Judiciado. Ahora, el caso este del Mídez, estuvo el señor Ríos, que fue el jefe de Cali Warma, muy mortificado porque a raíz del incidente, de la intoxicación, esta en Cañete había sido destituido, y yo conozco a Ríos desde la época que hubo el Fugishok, y éramos jóvenes, ¿no? Y las cosas que él hizo fueron extraordinarias y la experiencia que él tiene en todo este tema, porque él en esa época estaba en Cáritas, me parece, si no, la memoria no me traiciona, y se hicieron cosas extraordinarias, y él es una de las personas que probablemente más sepa de este tema, ¿no es cierto?, del manejo del asunto de la ayuda social. Entonces él decía, yo recién entro, estoy descubriendo cosas que están mal, es decir, de que no hay control, de que la gente que decide, gente que no debería decidir, que las listas de proveedores no son las que debería haber, que el tipo de este proveedor, ni siquiera, que fue el que intoxicó a los chicos, ni siquiera debería seguir siendo proveedor, porque ya había enfrentado incluso denuncias penales por no haber cumplido con sus compromisos, es más, hay empresas que se han creado sólo para proveer a Cali Warma, lo cual ya es sospechoso, ¿no es cierto? Y salió, entonces, ¿por qué salió él? Eso es algo que no... A partir de la afectación de los niños, ¿no?, que hubo también una intervención rápida, se está procesando toda una investigación para ver la cadena y la actuación que tenemos que ver dentro del MEDES. Pero la ministra va a seguir, digamos, o está en discusión su permanencia. Estamos avalando, estamos avalando la situación. Ahora, ¿y cuál es la perspectiva hacia el 2021? O sea, ustedes son conscientes, porque yo varias veces en esta entrevista y en otras que le he escuchado, ministro, usted habla de nosotros, en el sentido de que Martín Vizcarra, César Villanueva, y un equipo que se está construyendo, ¿no es cierto?, porque la sensación que da es que es un proceso, es gente que viene de una experiencia común, son gobernadores regionales, es gente que viene de haber trabajado en las regiones, que tiene como que la mirada provinciana, ¿no es cierto?, y descentralizada del Perú, digamos, ¿no? O sea, ¿esto qué significa? ¿Esto es un proyecto político nuevo? No, nosotros lo que queremos es, al 28 de julio del 2021, entregarle al ganador de las elecciones generales un país absolutamente viable. Ni Martín Vizcarra ni yo tenemos estas ambiciones políticas, y tampoco entiendo, y ni siquiera hemos conversado eso con gente del gabinete. Lo que queremos es, por fin, por eso es que tenemos la fuerza moral, la seguridad de empujar todo este proceso, porque no nos ata ni ideológicamente a nadie, no nos ata ni poder económico alguno que nos ponga la presión de no hacer lo que tenemos que hacer bien por este país. Y si la población al final decide por el candidato A, B, C, D, hombre, mujer, lo que sea su decisión, esa la entregaremos a un país caminando, caminando hacia adelante. El comité consultivo de la Federación Peruana de Fútbol acaba de presentar su carta de renuncia en pleno. No renuncia, pero no renuncia a Oviedo, ¿no es cierto? Renuncia a todos nosotros, es una cosa absurda. Es una pena la crisis institucional. Lo que es grave en nuestro país es la fragilidad, la debilidad de nuestras instituciones, cuando hoy día debemos hacer todos los esfuerzos para fortalecerlo mucho más. Claro, pero el problema es que ahí el tema Oviedo es como una señal, es decir, la Federación de Fútbol ha avanzado mucho, ha logrado cosas muy importantes más allá de la persona del señor Oviedo, y lo correcto tiene que ser que él dé un paso al lado. Un paso al costado para que la institucionalidad pueda seguirse fortaleciendo. No es que todos renuncien y se quede el señor, no es al revés que tiene que hacerse, pero son pocas las personas que tienen una capacidad de renuncia, ¿no? Ahora, ustedes están convencidos de que pueden hacer que la gente recupere la confianza, ¿no es cierto? Porque lo que estamos enfrentando es lo que en nuestras juventudes de izquierda definíamos como una situación pre-revolucionaria, nos reíamos un poco con Julio Escapa el otro día, es decir, la gente está tan molesta, tan descontenta, tan indignada, que es un espacio en el que de repente aparece ahí un aventurero ultra o un grupo como el de Sendero Luminoso y empieza a reclutar gente y pone al país al borde del abismo, ¿no? O sea, es una circunstancia bien difícil si es que no se maneja con responsabilidad, ¿no? En una situación de esta naturaleza hasta un aprendiz de agitador puede tener éxito porque la gente está indignada, está desilusionada, decepcionada, incrédula en lo que puede pasar en el país. Por eso es la más grande responsabilidad la estamos asumiendo ahora nosotros de conducir al país en el marco de la Constitución, en el marco democrático, pero que viene acompañado de la esperanza y la ilusión de un país y especialmente los jóvenes. Nosotros tenemos la ilusión más grande que este país vuelva a ser del interés político de los jóvenes del Perú. Me dicen que el comité consultivo está conformado, a ver, ¿quiénes son los que han renunciado? Gianfranco Castañola, Felipe Cantuarias, Alfredo Ferrero, Paolo Zaki y Luis Alfonso Carreras son los que han presentado su renuncia. Esos nombres son gente... No, que es la gente que ha hecho que esto se junto con Juan Carlos Oblita, ¿no es cierto? Que todo esto se ponga en movimiento como se ha puesto, ¿no? Y que se haya logrado, porque se han hecho montones de cosas, ¿no? Así es, sin duda. Que van más allá de la figura personal de... Es una pena, porque nuestra selección empezó a levantar todo eso como una nueva ilusión también para los peruanos, ¿no? Y que lo malogremos con estas situaciones que se dan de sospecha, de duda de los dirigentes. Lo más sensato, lo más generoso debería ser ponerse al costado del señor Oviedo y que esto siga su curso, ¿no? Ahora, para terminar, ministro, yo he estado hablando en los últimos días con la gente que ha trabajado duramente el tema anticorrupción en los últimos años en el país y tienen la sensación de que por fin, por lo que está pasando, por las circunstancias que se están produciendo en el Ministerio Público, va a ocurrir lo que tenía que ocurrir. Es más, en el caso de la Bajato, lo que hace rato debió ocurrir. Y que hay mucha gente que ha hecho esfuerzos para que no pasen, ¿no es cierto? Es más, yo interpreto un poco esa desesperación por sacar a Chávarri, porque Chávarri ha destrabado, por decirlo de alguna manera, lo que estaba trabado hacía tiempo. Pero lo que muy probablemente ocurra es que en las próximas semanas terminen con no solo impedimentos de salir del país, sino prisiones preventivas, una cantidad impresionante de exministros, de empresarios, de presidentes de la República y hasta de candidatos a la presidencia. Bueno, eso, o sea, tiene dos caras, ¿no es cierto? El lado positivo, que es que la gente sienta que no hay impunidad, pero también es un durísimo golpe a la manera como se ha manejado la política en los últimos años. O sea, ¿cómo se va a expresar ahora la gente políticamente si sus líderes están así? Yo lo que creo es que más golpe de todo lo que hemos recibido, ya no creo más fuerte, más bien ahora nos corresponde levantar este país. Por eso es que Martín también, Jarra, ha dicho de su mensaje, vamos a unirnos, toda la gente que quiere el bien de este país. ¡Exitosa! Y si estos hechos, ¿no? Como acaba de suceder, la prisión de once de estos... Los cuellos blancos de Callao. Todavía faltan mucho más, porque faltan los que están vinculados al Poder Judicial, porque están protegidos por algunas normas que rápidamente yo pienso que se van a tener que modificar. Bueno, eso está en el Congreso de Pérez, el Congreso ahorita debería entregar inostrosa al Ministerio Público. Dicho sea de paso, el fiscal que tiene que investigar a César Inostrosa, es el fiscal, es el doctor Fernández, ¿no? Que es el mismo, que acuérdense ustedes, es bravísimo este hombre, pidió 25 años de cárcel para Michael Urtecho. ¡Exitosa! 25 años de cárcel. O sea, porque yo por lo que entiendo de la resolución del fiscal, es que la justicia tiene que ser implacable con aquellos que no solamente cometen delitos, sino con quienes traicionan, ¿no es cierto?, un encargo tan importante como el ser dirigente político o el ser magistrado. Así es. O sea, que la justicia en esos casos debe ser muchísimo más severa. Tiene que ser. Yo pienso que vamos a llegar, hemos llegado, no sé si al fondo todavía, espero que ya, y de ahí empecemos a salir hacia adelante. Muchas gracias por estar con nosotros, ministro. No, a ti. Y nos quedamos finalmente una hora. Hemos estado discutiendo con los asesores del ministro, pero muchas gracias por estar acá. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Ya regresamos con Nicolás Lucar en Exitosas. Gracias. 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 Información en vivo desde el Palacio de Justicia. Acaba de culminar precisamente esta reunión sostenida entre el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, y el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado. ¿En qué ha consistido? ¿Cuáles son las conclusiones a que han llegado? Mire, lo primero hemos establecido un trabajo de armonizar lineamientos y estrategias. Si bien el presidente, por su lado, ha propuesto todo un paquete normativo al Parlamento, en paralelo el Poder Judicial, con Víctor Prado Saldarraga de presidente, ha aprobado unos lineamientos con el carácter de urgente. Lo que se trata ahora es de armonizar. Lo segundo es, obviamente, estamos pendientes de que se apruebe con el carácter de urgente una propuesta normativa alcanzada por el Ejecutivo, donde se constituye la comisión interinstitucional del más alto nivel, que le integre el Poder Ejecutivo y también el Poder Judicial y otros entes vinculados al sector justicia. Lo que se quiere es que la reforma sea con carácter unificada, armonizada y que haya unos lineamientos para todas las instituciones vinculadas al sector justicia. Y lo otro también es preocupados, porque nos ha trasladado el señor presidente del Poder Judicial su interés en que se le incremente el presupuesto para el próximo año. En el mes de agosto, todas las entidades tienen que alcanzar sus requerimientos al Ministerio de Justicia. Creo que la oportunidad va a ayudar a que tenga un trato preferencial. Como bien se sabe, el Poder Judicial está en crisis, pero se ha tocado el tema de César Inostrosa precisamente en esta reunión, porque se habla que también debería tener otro tema. No, mire, esta es una reunión interinstitucional y obviamente hemos abordado temas de orden general. No podemos abordar temas particulares. Bien, gracias. Esta es la información que se tiene desde el Poder Judicial, informó Loro Tapia para Exitosa. Desde San Borja tenemos más información con Erika Rado. Gracias, buenos días. Información en vivo. El ministro de Defensa, José Modesto Huerta Torres, participa de la ceremonia de homenaje por el aniversario número 77 del triunfo de la campaña militar de 1941. Esta ceremonia se realiza en el cuartel general del ejército en San Borja y forma parte del reconocimiento a los valerosos combatientes de la victoriosa campaña de 1941. Durante este evento procedió a colocar ofrendas florales en recuerdo a los militares que perdieron la vida durante esta campaña militar. Participan además excombatientes, altos mandos de las Fuerzas Armadas y representantes de instituciones patrióticas. Nosotros vamos a regresar más adelante con eventuales declaraciones del ministro de Defensa, José Modesto Huerta. Es mi información, Erika Rado, para Exitosa. Exitosa está en Conexión Nacional. Once de la mañana, cinco minutos, tenemos información desde Apurima con César Ovalle. Información en vivo desde Apurima, Exitosa TV. CENASA hasta el momento habría vacunado a 26.025 cabezas de ganado bovino en Apurima para protegerlos de carbunco sintomático y edema maligno en beneficio a más de 7.000 pequeños productores pecuarios. Estas enfermedades generan grandes pérdidas económicas en la producción ganadera local. Felizmente especialistas de la entidad competente movilizan todo el año a los técnicos en seguridad hacia las zonas rurales. Con antecedentes de la enfermedad para prevenir la mortandad de los animales, así manifiestan. Reportó César Ovalle Altamirano para Exitosa Perro. Y desde la región Piura nos informa El Arcilupú. Información en vivo desde Piura. Cientos de familias de los asentamientos humanos, los libertadores, villas chulucanas y Villa La Paz en el distrito Castilla, exigen ante la Corte Superior de Justicia de Piura que el proceso judicial que sostienen con una cooperativa tenga la celeridad del caso para poder formalizar sus predios. Los moradores señalan que llevan nueve años ocupando estos terrenos y que la cooperativa Los Rosales aparece desde hace cinco pretendiendo desalojarlos a todos. Es más, hay un número de 3.000 familias en el sector. Asimismo, los pobladores de estos sectores aducen que estos predios pertenecen al Estado y que existirían otros intereses. Como se sabe, hace algunas semanas atrás se suspendió el lanzamiento para el desalojo porque no habían las garantías del caso. Informó El Arcilupú, Exitosa Perú. Once de la mañana, siete minutos, pues, hacen Exitosa. Seguimos con Nicolás Lúcar. Continuamos con Nicolás Lúcar en Exitosa. Estamos de regreso. Esto es Exitosa, la radio del Perú. La crisis continúa en la Federación Peruana de Fútbol con la renuncia del Comité Consultivo. Han renunciado Gianfranco Castañola, Felipe Cantuarias, Alfredo Ferrero, Paolo Zaki y Luis Alfonso Carrera. En realidad, como dijo hace unos minutos César Villanueva, acá lo que tendría que hacer es que salga el señor Oviedo y que todo este proyecto de la Federación continúe. No tiene ningún sentido que se pierda lo que se ha avanzado por lo que son, como yo dije al comienzo de este programa, responsabilidades absolutamente personales del señor Oviedo. Y él no puede seguir usando a la Federación como un escudo, que es algo que está ocurriendo y que es lamentable, sinceramente. No puede seguir usando a la Federación como un escudo para evadir sus responsabilidades ante la justicia. Y dicho sepaso, hay mucho que revisar sobre lo que ocurrió acá, porque el señor tiene un proceso, un fiscal lo acusa en Chiclayo, y él lo que ha logrado en estos años ha sido que el gobierno del señor Pedro Pablo Cuchins y con el señor Fernando Zavala le pongan a las Fuerzas Armadas a cuidar sus intereses, que es algo insólito que se declare en emergencia una ciudad que se ponga bajo cuidado de las Fuerzas Armadas de esa ciudad para defender los intereses de una persona y de un grupo económico. Es una cosa pero insólita, increíble. Y esto que ocurrió a nivel del Ejecutivo, a nivel del Ministerio Público y del Poder Judicial también ocurrió. Porque en el Ministerio Público, en vez de respaldar la labor de Juan Carrasco, el órgano de control empezó a perseguir a Juan Carrasco, que era el fiscal que lo único que estaba haciendo era su trabajo. Que más es un fiscal comprometido en la lucha anticorrupción, él es fiscal que fue decisivo para que termine en la cárcel el alcalde de Chiclayo y todo su entorno. Y en el Poder Judicial lo que ocurrió también es insólito. Es decir, resoluciones de salas de la Corte Suprema protegiendo al señor Oviedo, tratando de excluirlo del proceso. Incluso, como se ha señalado, han intervenido jueces que no tenían atribución ni derecho a participar en el proceso. Por eso, este tema de las entradas son minucias en relación a los hechos gravísimos que han ocurrido en relación a este tema. Entonces, la cosa no es de broma y el respaldo político fue de Daniel Salaverri planteando la ley, esta segunda ley Oviedo, ¿no es cierto? Ahora dirigida a la Federación, porque hace unos años salió una ley con nombre propio a pedido del grupo Oviedo para que los liberen de las responsabilidades tributarias que tenían. O sea, es una manera vergonzosa como se han manejado todas estas cosas, pero felizmente todo indica que se acabó. Y ahora las cosas se van a hacer correctamente. Vamos a hablar con Hugo Salas, representante de la Asociación de Empresas de Limpieza, sobre el tema de Relima. Estuvo el viernes de la semana pasada en nuestros estudios, Will de Ruiz, que es un regidor de Solidaridad, representante de Luis Castañeda, y un funcionario de la Municipalidad de Lima, diciendo que la denuncia que se había presentado acá en el sentido de que se estaba pagando de más por el tema del recojo de basura, y que la empresa que participaba en este recojo no debería seguir haciéndolo, y que se había prorrogado el contrato. Es decir, que había una serie de regulares y era prácticamente falso. Pero ustedes se comunicaron conmigo y me dicen que no es cierto, que es hasta peor de lo que yo había dicho, ¿no es cierto? Así es. O sea, ¿cuánto estamos pagando por tonelada de recojo de basura en el cercado de Lima? A fines del año 2017, el monto está muy cercano a los 300 soles. Pero eso no puede ser. Pero ellos tenían documentos que decían que era 210 soles de promedio, aproximadamente. Pero si usted le pide el contrato, en el año 2005, que se inició el contrato de ese año que afeneció, en el 2015, en el contrato figura esta cifra, 205 soles, en el año 2005. Y el contrato acabó en el año 2010. 2015. Perdón, 2015, en octubre. Y en ese momento, dicho sea de paso, de acuerdo a las condiciones del contrato, la empresa concesionaria debió devolver a la municipalidad los activos utilizados para el servicio, principalmente los camiones. Eso está claro, porque eso ellos no lo han podido negar. O sea, lo que nos está ocurriendo hoy es que le estamos pagando a la empresa Innova Relima, ¿no es cierto? Por el recojo de camiones, que son nuestros, por decirlo de alguna manera. O sea, estamos pagando por nuestros camiones. Y eso ya es increíble, ¿no es cierto? Pero eso no lo han podido negar. Pero además, el monto que se está pagando es absolutamente superlativo en relación al monto del mercado. Hoy día, el monto varía en 100 soles, 110, 120 soles. Eso es lo que se está pagando. En el mejor de los casos, por un servicio que no da esta empresa, porque tenía que ser con carros nuevos, etc. Claro, estos camiones tienen en promedio 12 años de antigüedad, ¿no es cierto? Claro, podría llegar a 200 soles. En el mejor de los casos, utilizando tecnología de punta, que no la tienen. O sea, ellos no deberían cobrar más de 120 soles. Están cobrando prácticamente 300 soles. Pero ¿por qué sube a 300? Porque en el contrato hay un parámetro que se va ajustando. Así es, así es. Y va a seguir subiendo y como al parecer la municipalidad no tiene el interés de solucionar este problema, que es un problema doble, Nicolás. Por eso es que nosotros, como empresas pequeñas y medianas, que somos más de 40 en Lima y a nivel nacional más, nos preocupa esta situación, porque bienvenida sea la intervención de empresas extranjeras, competentes. Por ejemplo, yo le pongo el caso, si alguien dice, está inventando esta gente. No, el caso de una municipalidad, San Isidro, que también tenía el servicio de Relima. Se venció el contrato. El día que se terminó el contrato, declararon el servicio en emergencia y, como que es una formalidad, se llama desabastecimiento, hicieron un concurso y contrataron una empresa, una empresa chilena, que trabajó bien. Nadie se opone a eso. Y paralelamente iba la licitación. Seguramente, ¿en qué situación está la licitación? Año 2015. De acuerdo al contrato, tendría 120 días más, hasta febrero del 2016. Se demoraron dos años en convocar una licitación, que hoy día está paralizada. Bueno, decían que eso era culpa de Susana Villarán, pero bueno, ya a estas alturas ya no le pueden echar la culpa a Susana Villarán, que tiene también responsabilidad, ¿no es cierto? Porque no hizo lo que tenía que hacer en ese momento. Exactamente. Además, Nicolás, hay un tema acá de índole moral, de índole legal, que esta empresa es subsidiaria de la empresa Solvi, que tenemos documentos, y creo que usted los mostró, tenemos documentos nosotros que hemos asesorado algunas licitaciones en Bogotá y en Argentina, y eso todo el mundo lo sabe. ¿Qué pasó? ¿Al Perú no llegaron las informaciones de la Bajato? ¿Acaso la empresa Solvi no está comprometida? Claro, porque, ya, se puede discutir, digamos, esto no se sabía cuando se firmó el contrato, pero cuando se ha hecho la renovación y las adendas, sí se sabía la información que esta empresa está. Y hoy día se sale. Hoy día se sale. Es verdad que algunos de los directivos de Solvi están incluso presos. Así es, así es. Esa es la realidad. O sea, yo entré cuando conocí la denuncia, entré y vi que hubo una disputa en Argentina, y de las mismas características que se plantea acá, pero ahí la información incluso se refería a que parte de este conglomerado de Solvi había participado en Manitau, se llama la comunidad, donde había sido sentenciado por delitos contra el medio ambiente. Delito ambiental. No puedes hacerlo con ellos, ¿no? Absolutamente ética. Ahora, hay otro asunto que yo quería confirmar con usted si esto es cierto. Es decir, la Municipalidad de Lima se supone que tiene un relleno sanitario de 400 hectáreas en Lurín, en un lugar que se llama Potrero, me parece, o algo así. Sí. El problema es que cuando salió esta información, llamó un señor a denunciar que él era dueño de un denuncio minero que quedaba al costado de este relleno sanitario, que eran de 200 hectáreas, y que 100 hectáreas de su concesión estaban inundadas de basura porque habían sido usadas. Entonces, lo que este señor decía, y que me ha confirmado la gente de la Municipalidad de Lurín, es que acá hay dos problemas. Que yo no sé cómo es que ha podido ocurrir una cosa así, que durante años han estado arrojando basura en un lugar que no tenía autorización, lo cual ya es un problema, ¿no es cierto?, porque está botando basura indebidamente, en un lugar no autorizado, y en segundo lugar, en una propiedad donde no debió ocurrir, o sea que está susurpando un terreno. Efectivamente. Pero no entiendo, ¿cómo puede pasar algo así? Porque no olvidemos que la Municipalidad es propietaria de las zonas en donde el Real Lima lleva la basura. O sea, ni siquiera el Real Lima ha construido un relleno sanitario. O sea, no tienen rellenos propios. No, no, son de la Municipalidad. Gratis, la Municipalidad. Son de la Municipalidad. Y por eso cuando el señor funcionario de la Municipalidad exhibe esa cifra de 200 soles, ahí no está considerando la parte de la disposición final, porque el servicio es limpieza, recolección, traslado y disposición final. Él muestra la curva hasta la disposición final. ¿Y la disposición final? Por eso es que eso es lo que suma esta cantidad. Eso está, que muestran los documentos, porque yo también le puedo mostrar un cuadro. Nosotros trabajamos hace años en esto. Y el único interés que tenemos es que la ciudad tenga un servicio eficiente y que ahorre la plata que se está pagando. No, pero yo lo que no puedo creer es esto de que, bueno, aparte de esta historia que se está pagando, además, que los camiones son nuestros. Es una cosa ya loca, ¿no es cierto? Los camiones son nuestros, pero estamos pagando como si no fueran, ¿no es cierto? Y el haberle estado echando durante años la basura en un lugar que no está autorizado y ni siquiera es tuyo. O sea, le has invadido el terreno. Y el señor dice, no sé si será cierto, pero él lo sostiene enfáticamente. Sí, él lo sostiene, seguramente. Que son 50 metros para abajo. No es cierto, que han metido basura, o sea, que eso ya le arruinaron al señor la concesión. Y que él es un perjudicado. Ahora, me dice que lo que están tratando de hacer, de eso se quejaba la gente de la Municipalidad de Lurín, es para poner el parque, están pidiendo la expropiación al Congreso de 400 hectáreas en esa zona. El problema es que no toman en cuenta, o sea, para cubrir, no es cierto, lo que han estado haciendo. Pero el problema es que la Municipalidad de Lurín tiene proyectos para esa zona, que son proyectos de desarrollo industrial, de expansión urbana, ¿no es cierto? Así es, así es. Y eso ha creado un conflicto adicional. No, no, porque de acuerdo a la ley, tiene que haber una zona de amortiguación de mil metros, que no puede haber nada cerca de un reino. O sea, yo he hecho basura acá y ya no puedo hacer nada en mil metros a la perifera. O sea, están haciendo un daño ambiental, están afectando el derecho de gente que tiene su propiedad, y el derecho de una comunidad como Lurín que quiere crecer. Claro, pero yo creo que eso tiene que ver con cierta visión prepotente de hacer las cosas, ¿no es cierto? Pero, Nicolás, esa prepotencia, por eso el señor primer ministro, que acaba de estar acá, y el presidente de la República en su discurso de 28 de julio, hablan de la lucha frontal contra la corrupción. Pero la corrupción es también producto de la inacción. ¿Por qué, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente no interviene en esto? Si es un talquito ambiental. Eso no se entiende. O sea, ¿cómo durante años has estado tirando basura en un lugar que no es autorizado y encima no es tuyo? O sea... Y se cruzan de brazos. Y no pasa nada. Hasta donde yo sé, la Contraloría no interviene. Y la Contraloría sobre este tema del contrato, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que la Contraloría no interviene en esto? No entendemos. No entendemos que de qué lucha contra la corrupción hablamos. Porque esto tiene, para los que tienen memoria, Relima era la empresa involucrada en el escándalo de Comunicore. O sea, ¿qué era lo que pasaba? La Municipalidad de Lima le debía a Relima y no le pagaba. Entonces, Relima le vende su deuda a Comunicore, que es una empresa de papel que se crea simplemente para triangular. En el momento que se crea la empresa, adquiere la deuda de Comunicore de Relima y la Municipalidad milagrosamente en horas le paga la deuda. O sea, eso fue una operación para levantarse dinero ilegalmente. Y mágicamente, el alcalde de Lima y otros funcionarios fueron excluidos por estos autoridades del Poder Judicial, ¿no? Que hacen maravillas. Ahora, Nicolás. Hacen magia. Nosotros pensamos, porque no nos cabe en la cabeza, que el alcalde de Lima no conozca esto. La única manera, la única explicación es que el señor Castañeda no conozca este tema. Porque si no, hoy mismo, él debe cortar ese contrato leonino que va contra toda ética, contra toda moral. Estamos en la lucha contra la corrupción. Y le produce pérdida a la municipalidad. Tienen que cortar eso y declarar en emergencia el servicio. Yo le agradezco mucho al señor Hugo Sala, representante de la Asociación de Empresas de Limpieza, que ha estado con nosotros. Muchas gracias. Muy gentil. Y vamos a seguir insistiendo en este tema como de nosotros. O sea, yo creo que tenemos que ser absolutamente conscientes de que la lucha contra la corrupción y porque las cosas se hagan con eficiencia y con transparencia en el Perú es una batalla continua. O sea, no se trata solamente de meter presos a los que nos robaron antes, sino hay que impedir que eso siga ocurriendo hoy. Porque está ocurriendo hoy por todos lados todavía. O sea, es parte de nuestra vida y tenemos que acabar con eso. Muchas gracias. Vamos a recibir a la congresista Indira Wilka. Ahora, nos vamos a Cajamarca con Martín Alvarado mientras ella se instala acá en nuestros estudios. Adelante, Martín, por favor. Información en vivo desde Cajamarca. Un arma de fuego abastecida fue encontrada en plena carretera que conduce al cacerío El Cumbe, en la provincia de Bambamarca. Al parecer fue extraviada por su dueño cuando se trasladaba por el lugar. Según los agentes policiales de la comisaría de Bambamarca de la región policial Cajamarca, mientras realizaban patrullaje en las inmediaciones del campo ferial de dicha provincia, pudo percatarse que en la cuneta de la carretera que conduce al mencionado cacerío, se encontraba tirado un canguro de lona color negro. Tras varios minutos de indagación, realizaron el registro y se encontró un revólver abastecido con seis municiones, la misma que se encontraba al interior de una funda de lona. Asimismo, al revisar completamente el canguro, se pudo encontrar 25 municiones calibre 38 más. Posteriormente, el arma fue trasladada hasta la dependencia policial correspondiente a fin de continuar con las diligencias de ley, informó Martín Alvarado, exitosa Perú. Muchas gracias Martín. Estamos en nuestros estudios ya con Indira Huilca, congresista de la agrupación Nuevo Perú. Bienvenida, Indira. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hemos tenido una larga entrevista con el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, y él ha sido muy enfático en la trascendencia que tiene para el gobierno la realización de este referéndum en el sentido de promover la participación de los peruanos, de los ciudadanos, y sobre todo de los jóvenes en la vida política nacional, en las discusiones y en las grandes decisiones. Bueno, yo coincido con esa interpretación que él está dándole a este mecanismo constitucional. Efectivamente, no se trata solamente de un paso legal que hay que dar para aprobar una reforma constitucional. Creo que se trata de entender el contexto en el que estamos. Y es un contexto, ya creo que todos lo hemos percibido así, de crisis profunda de las instituciones, de descrédito de quienes asumen una representación política o una responsabilidad a nivel de funcionarios del Estado. Entonces, no es solamente un paso legal, que ciertamente tiene que ajustarse a las normas que hoy están vigentes en el país. Es la posibilidad de que acortemos esta brecha que se ha generado y esta crisis de legitimidad que hay entre la política y la ciudadanía. Creo que eso es lo fundamental de esta propuesta. Yo lo dije cuando terminó el mensaje presidencial. Muchos, digamos, se impactaron sobre todo por el contenido de la propuesta de referéndum y vinculados sobre todo al tema de la relación de los congresistas. La relación de congresistas, que había unas caras largas ahí en el Congreso que no podía creerse, ¿no? Claramente, había una respuesta, y también lo señalé, a la defensiva, ¿no es cierto? Como si no fuéramos también nosotros parte del problema. La ciudadanía lo interpreta así. Evidentemente, hay balances que tendrán que hacerse sobre el trabajo que se ha hecho de uno u otro sector político en el Congreso, pero más allá de las particularidades, hay una percepción generalizada de que tenemos instituciones que no funcionan y de que en vez de que estas mismas propicien cambios, ¿no es cierto?, y procesos de reforma y de regeneración, más bien hay una resistencia terrible, ¿no? Y el caso más emblemático de esto es la imposibilidad que hemos tenido de aprobar una reforma política que justamente garantice... Que era una prioridad en la agenda, ¿no es cierto? Sí, lo dijimos todas las bancadas del 2016, dijimos porque ya habíamos dictado en el proceso electoral del 2016, recuerda cómo se dio este asunto de la eliminación de candidaturas por la aplicación de la ley electoral, que sancionaba las dádivas, que muchos decíamos, está bien que se sancione, no se puede permitir el clientelaje en la política, pero había la suspicacia porque parecía que se estaban aplicando criterios diferenciados a determinadas candidaturas. Claro, que era selectivo, ¿no es cierto? Así es, entonces decíamos, hay que hacer una reforma mucho mayor, que por ejemplo pase por hacer cambios al interior de la dinámica de los partidos políticos. Los partidos políticos hoy en día son, creo yo, el origen de los problemas en relación a la política, no son espacios donde se constituye una dinámica de participación política de los jóvenes o de sectores... No son democráticos. ...o de sectores ciudadanos que no están representados en el sistema político, no cumplen, ¿no es cierto?, con mínimamente tener un programa político, luego un programa de gobierno que exprese su identidad partidaria. Un sector de partidos políticos en nuestro país podrían intercambiarse programas políticos, no tienen una identidad, no tienen un trabajo partidario o en la ciudadanía que los haga diferenciarse en términos de propuestas. No hay, por ejemplo, una garantía, tú lo dices también, sobre la democracia interna que permita identificar que son los mejores representantes de esos partidos los que finalmente son electos candidatos. No hay proceso de democracia interna. Creo que muy pocos partidos, y yo sí creo que ahí vale la pena resaltar la experiencia de nosotros, hicieron procesos de elección interna de sus candidatos abiertos a la ciudadanía, podía votar cualquiera para decidir quién realmente iba a representar a una lista determinada. Entonces, creo que son varios los factores que tienen que ver con la necesidad de esta reforma política. Uno de ellos, por supuesto, será sometido a consulta, que es el aspecto de la reelección, pero creemos que hay criterios que tienen que complementarse también. Ahora, la gente de Fuerza Popular ha dicho que pretenden agregar a la reforma constitucional la pena de muerte para violadores de menores de edad, la salida del Estado peruano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la prohibición de la publicidad estatal en medios privados. Mira, yo la verdad, voy a ser muy franca con esta opinión, me parece un gesto de desesperación del fujimorismo, querer incorporar aspectos que, en primer lugar, no pueden ser planteados en un referéndum, porque la Constitución es muy clara en señalar que no se puede someter a consulta aspectos de derechos constitucionales de las personas. Yo no puedo someter a consulta, por ejemplo, si garantizo la educación para los niños en el Perú. Eso es un absurdo. Y querer someter, por ejemplo, aspectos vinculados a derechos fundamentales de un sector de ciudadanos como... Más que hay que ser polémico. Yo entiendo que puede ser polémico... Y además la Constitución misma establece que no puede someter a votación a consulta. En esa línea es que va mi argumentación y por eso entiendo que es un recurso desesperado. No les ha gustado, ¿no es cierto?, estos anuncios del presidente y no les ha gustado, al parecer, también, que el mecanismo elegido para empezar a discutir este asunto sea un mecanismo de participación ciudadana. Digamos, por eso lanzan estas propuestas que, como tú dices, son propuestas que están restringidas en la Constitución, ¿no es cierto?, pero que además lo que demuestran es que hay una valoración bastante pobre de este tipo de derechos que más bien deberíamos empezar a debatir en el Congreso de la República, donde no se quieren debatir proyectos sobre matrimonio igualitario, hay y no se han querido debatir. Yo no conozco realmente cuál es la posición, porque no se han sincerado de la bancada fujimorista en estos temas. Hay un sector muy duro, muy recalcitrante, que, digamos, se opone a garantizar y ampliar derechos, pero del resto de parlamentarios siempre ha habido un silencio estratégico, ¿no? En campaña decían que podían aceptar la ampliación de derechos, luego cuando pasó la campaña decían que no, nunca se sometió a debate estos proyectos, pero se quiere confundir, se quiere confundir. No se puede debatir derechos fundamentales, pero lo que sí se puede, Nicolás, es debatir el funcionamiento del Congreso de la República, debatir el funcionamiento de las instituciones. Eso está perfectamente normado en la Constitución, y creemos que esa es una de las prioridades que hoy tiene que ser parte de este proceso. Hay que garantizar, agregar temas a los cuatro planteos por el Ejecutivo. Mira, yo lo que creo es que hay que garantizar que, para empezar, lo que se ha planteado pueda llegar a ser concretado, ¿en qué momento? Creo que es oportuno decir también que tenemos plazos que tienen que, espero yo, puedan ser aprovechados. Tenemos una elección en octubre, que es la elección de los gobiernos subnacionales, yo creo que es perfectamente posible. Lo que ha propuesto César Villanueva, lo que dice, que entiendo, es la propuesta del gobierno, este jueves se entregan al Congreso lo del Consejo Nacional de la Magistratura, y en los próximos días van a entregar los otros tres. Lo de la reforma política. Lo de la reforma política. Y lo que pretenden es que esto se vote lo antes posible, que sea el propio Congreso el que notifique... La primera votación tiene que darse en el pleno del Congreso. Notifique al jurado, luego haber votado en el Congreso, y que esto convoque inmediatamente el Jurado Nacional de Elecciones a el referéndum, y que este se pueda realizar en la segunda vuelta de las elecciones regionales, ¿no es cierto? Sí, porque eso permitiría aprovechar logísticamente, ¿no es cierto?, el aparato, las acciones que ya se están planificando en el proceso electoral, eso permitiría ciertamente un ahorro de recursos, que creo que es también importante, y creo que permitiría también demostrar que hay voluntad para que estos procesos avancen bajo el mecanismo que hoy se está planteando, que como digo, es un mecanismo que va más allá de lo legal, va en un sentido de responder ante esta demanda de los ciudadanos que se han movilizado, que se han manifestado en las redes sociales, que están realmente cansados de la manera en la que se viene conduciendo hoy en día nuestro país. Indira, yo quisiera que fuéramos a la pausa y regresemos para resolver un cuestionamiento que yo se lo plantee también a César Villanueva. Hay como la espuma, la gente está saliendo a la calle, interviniendo a través de las redes, lo sientes, todo el mundo está discutiendo en todos lados de política, es un momento extraordinario para que la gente se incorpore, a la política. Es una oportunidad. Pero, ya, pero ¿cómo se va a aprovechar esta oportunidad? Con estos partidos que no tienen mecanismos, ¿qué es lo que hay que hacer para que esto se convierta en un salto a algo permanente? Es decir, que los peruanos nos volvamos por fin ciudadanos, y no simplemente espectadores, ¿no? Nosotros hemos planteado... Para nuestra propia vida. Vamos a la pausa. Y hablamos con Indira Wilka de este tema. Volvemos. Ya regresamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Gracias. 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 Hoy a partir del mediodía con Manuel Rosas en Exitosa Noticia. ¿Sí se podría destituir a juez Inostroza? El presidente de la Comisión de Reforma del Sistema Judicial, Alan Wagner, indicó que el cuestionado juez supremo César Inostroza Pariachi sí puede ser sancionado, destituido e inhabilitado por falta ética. Estrategia legal de Walter Ríos es que sea juzgado por patrocinio ilegal. La defensa de Walter Ríos dice que su patrocinado no debe ser juzgado por tráfico de influencias. ¿Y se habrían realizado exorbitantes gastos en la ONP? El 29% de las demandas contra el Estado son de la ONP. El presidente Vizcarra solicitó a la institución que dentro de los próximos 15 días se elabore un plan de descarga procesal en favor de los jubilados. Esto y más al mediodía con Manuel Rosas en Exitosa Noticias. Participa en el programa, ya me comenta en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter como arroba exitosa P y en Facebook y YouTube como Exitosa Noticias. Once y treinta y cuatro. ¡Exitosa! Esta y otras informaciones usted las puede leer en Diario Exitosa como lenguaje claro, directo y objetivo. Hoy en nuestra portada echarán a todos cuellos blancos del puerto y acogerán a colaboración eficaz. Además, reclama gratis tu recetario Guariques y Buffet para toda la familia. Diario Exitosa te informa con la verdad a solo un sol. Comunícate con nosotros en WhatsApp nueve siete siete treinta siete seis veintinueve. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Vamos a hacer una noticia de último minuto. Ha habido un choque de trenes en Machu Picchu. José Espinosa nos tiene la historia. Adelante, por favor. Nicolás, muy buenas tardes. Informaciones vivas desde Cusco. Exitosa en los noventa y nueve punto tres. Las primeras informaciones indican que el bloqueo de la vía por algunos pobladores de Machu Picchu a la altura del kilómetro ochenta y dos habría generado esta circunstancia, el choque de dos trenes que ha dejado a algunas personas heridas. Esta circunstancia lógicamente está siendo atendida en estos momentos a la altura del kilómetro ochenta y dos y se espera que se pueda reanudar el tránsito hacia Machu Picchu y desde Machu Picchu. La policía está investigando los hechos en materia de esta situación porque sí se han encontrado algunos materiales que han bloqueado la vía férrea hacia la localidad de Machu Picchu a esta altura del kilómetro ochenta y dos y a muy próximo prácticamente a Machu Picchu. Desde Cusco, Exitosa, Perú, José Espinosa. Estamos de regreso con Indira Huilca. Yo le había planteado la pregunta, ¿qué van a hacer? O sea, para que esta efervescencia que de repente vivimos en nuestra sociedad y que sobre todo está involucrando a jóvenes que por miles no solamente salen a las calles, se manifiestan a través de las redes sociales, es decir, están discutiendo intensamente, ¿no es cierto? El problema es que los partidos que tenemos no son partidos que tengan espacios de participación para la gente, no son democráticos, o sea, ¿a quién se le ocurre que ya esta indignación que tengo y esta molestia sobre cómo están las cosas en el Perú? ¿Se van a manifestar entrando a algunos de los partidos existentes? Yo creo que nuestra responsabilidad en estos momentos es, en primer lugar, seguir apuntalando justamente esa necesidad de que la gente participe, se movilice, opine en las redes sociales, todos los canales de participación, de opinión, y finalmente son canales de expresión legítima de lo que también es hacer política. Política no solamente se hace en los partidos políticos, probablemente tener esa concepción, es lo que aleje más bien a los jóvenes de la política, entonces creo que es fundamental reconocer que todo esto que hemos logrado todavía, pequeños avances en relación a la necesidad de cambios profundos en nuestro país, se está logrando porque hay gente que ha reaccionado. Creo que es fundamental, por ejemplo, el que se haya visibilizado la manera en la que se negociaba con impunidad total, ¿no es cierto?, sentencias en contra de mujeres, en contra de menores, por casos tan terribles como la violación sexual, es un logro sin duda de las mujeres organizadas en el país, que permanentemente, Nicolás, no solamente en esta coyuntura, han insistido con la necesidad de que el Poder Judicial, de que la Fiscalía, de que el sistema de justicia responda, por ejemplo, a la garantía de derechos de las mujeres. Vivimos una situación de violencia y siempre escuchábamos, ¿no es cierto?, que los casos emblemáticos que hemos conocido, donde había impunidad, el caso de Arle Contreras, el caso de jóvenes violentadas sexualmente, que no pasaba nada en sus procesos judiciales, o casos de feminicidio, incluso flagrantes, no llegaban a ningún tipo de acto de justicia porque no había pruebas. Y hoy conocemos que en realidad eso nunca fue así, que lo que había realmente eran no solamente operadores de justicia mal formados, mal capacitados, con una concepción totalmente arcaica del derecho, sino que además negociaban, porque es más fácil negociar con la vida de alguien vulnerable. Entonces, no es una cosa que esté ocurriendo de la noche a la mañana. Hay un proceso, sí, como tú dices, de reencuentro de la ciudadanía con lo que sienten y lo que perciben está mal a nivel del Estado, está mal a nivel de las instituciones. Eso no se puede parar. Yo creo que no podemos contentarnos únicamente por eso, con los anuncios del Congreso en el mensaje presidencial, están muy bien y tienen que canalizarse, pero lo que no puede parar es que cerremos esta discusión que hoy se ha abierto sobre las responsabilidades que tienen las autoridades de cara a la ciudadanía. Como tú muy bien dices, hay un conjunto de jóvenes movilizados, de mujeres de manera muy activa. El movimiento feminista creo que ha sido muy importante para poner, como te digo, la agenda por delante sobre por qué había tanta impunidad en los casos de violencia. Y hoy hemos tenido que chocarnos con estos audios para descubrir que realmente era porque tenemos autoridades que no les importa nada la vida y la dignidad de los ciudadanos. Entonces eso en primer lugar, seguir fomentando que haya una discusión sana como se ha venido dando y una movilización como también se está dando y que no tengamos la tendencia como a veces se tiene de estigmatizar la protesta social o estigmatizar a quienes con legítimo derecho salen a protestar frente a lo que pasa. Nos hemos acostumbrado muchas veces a ser espectadores de esto. Hemos creído simplemente que manifestarnos por las redes sociales es suficiente y hoy sabemos que no. En segundo lugar, Nicolás, nosotros hemos planteado no solamente nuestro respaldo a estas medidas de reforma urgente que tienen que darse a nivel de los mecanismos ya planteados, a nivel del referéndum, vigilar muy de cerca también a este Congreso que sentimos no tiene la capacidad hoy en día para sólo él encaminar estas reformas que se ha dicho son urgentes. La reforma del CNM, la reforma inicial todavía de los partidos políticos, por ejemplo, vinculada al tema no solamente de la democracia interna o de la reelección y la forma en la que se eligen las candidaturas, sino también al tema del financiamiento a los partidos, que es el mecanismo por el cual la política fue cooptada justamente por intereses no solamente de sectores, digamos, ilegales, que ya se había alertado, el narcotráfico, la minería ilegal, sino también de actividades de grandes grupos económicos. El caso Odebrecht es el más evidente, ¿no es cierto?, como esta penetración de la economía, digamos, de los actores económicos en la política de manera informal, de manera ilegal, ha generado justamente que los partidos respondan a intereses particulares. Entonces hay una agenda que apenas va a empezar a ser esbozada, que tiene que seguir planteándose en la perspectiva de cambios mayores. Nosotros hemos dicho con claridad además, Nicolás, que no es suficiente reformas parciales o aisladas, o que se puedan ir sumando en función de la coyuntura, que lo que requerimos realmente es un nuevo pacto social. Y ese pacto social tiene que plasmarse en una discusión constituyente, en una discusión que en lo que termine... O sea, que no es suficiente, según ustedes, el planteamiento de estas reformas constitucionales avaladas por un referéndum. No, esto apenas es el inicio de un camino para revertir esta situación de crisis en el país, de crisis institucional, pero una crisis que está amarrada también, Nicolás, a la falta de garantía de otro tipo de derechos y de otro tipo de responsabilidades que el Estado no ha terminado de asumir porque tenemos un conjunto de reglas que así lo han, digamos, determinado. Hay una discusión pendiente, por ejemplo, en relación a nuestro desarrollo nacional. El discurso del 28 de julio es evidente, tenía que tener un foco centrado en la crisis del sistema de justicia y la crisis de la política, pero, por ejemplo, hay muy poco que se está discutiendo en relación a cuáles son los mecanismos para el desarrollo nacional. Vamos a seguir siendo un país que solamente exporta materias primas. Yo he escuchado con atención el discurso del presidente Vizcarra y, claro, hay un énfasis en promover los proyectos de inversión minero-energéticos. Yo estoy de acuerdo con que usemos nuestros recursos, pero creo que también hemos ido avanzando en la sociedad, en la necesidad de que este desarrollo que tiene que tener el Perú no solamente se centre en la exportación, digamos, sin más ni más de recursos que tiene nuestro país. Tiene que haber un añadido, digamos, en términos de agregarle valor a eso. Tiene que garantizar que produzcamos no solamente más y mejor empleo, sino que tengamos un conjunto de actividades económicas que permitan diversificarnos. Entonces, todo eso hoy día no está plenamente garantizado. Nos hemos centrado muchísimo, ¿no es cierto?, en simplemente la exportación de recursos que ni siquiera terminan de satisfacer las necesidades básicas de los peruanos. El tema del gas en nuestro país, la forma en la que se exporta, ¿no es cierto?, el gas peruano, el gas de camisea, es probablemente la mayor muestra de cómo hay una mezcla acá de corrupción, de mala gestión y de falta de visión en relación al desarrollo económico del país. Hay reglas que lo que han hecho, por ejemplo, es validar que estos contratos lesivos a nuestro país, que lo conocimos muy bien cuando se discutió el caso de la Bayato, por ejemplo, en lo que es la exportación del gas de camisea, no se puedan tocar, son intocables. Acá se ha demostrado, y creo que los diferentes expertos que conocieron justamente el proceso de construcción de estos contratos, saben perfectamente que exportamos, digamos, un gas totalmente barato, que luego tenemos que volver a comprar a un precio más elevado, que no terminamos de satisfacer las necesidades ni siquiera de las poblaciones o las regiones aledañas de donde se extrae ese gas, y estamos amarrados de manos. No podemos ni siquiera revisar esos contratos, no podemos hacer un planteamiento para garantizar que realmente beneficien a nuestro país. Ahí hay discusiones que tienen que darse, como digo, que van más allá de lo coyuntural, que tienen que ver con el desarrollo que nuestro país requiere. ¿Cómo garantizamos, por ejemplo, superar la brecha en términos de infraestructura en materia educativa y de salud? Que es otra de las grandes deficiencias que tiene nuestro país, con un, digamos, modelo presupuestal que no garantiza justamente esta inversión pública que requiere el país. Entonces, sí creemos que esto apenas es el inicio de una discusión mayor que tiene que darse. Para nosotros esa discusión tiene que plasmarse efectivamente en una discusión sobre cómo garantizamos un nuevo pacto para los ciudadanos que hable sobre los derechos que tienen que estar plenamente garantizados, pero también sobre el rol del Estado que tiene que darse en estos momentos. Indira Huilca ha estado con nosotros, congresista de Nuevo Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Y estamos entrando en tiempos tempestuosos, pero hay que ir paso por paso, ¿no es cierto? Resolviendo uno por uno los problemas. Y uno de ellos es el del señor Oviedo, ¿no es cierto? Judy Rodríguez, ¿qué dice la gente en las redes sociales? Se va a ir hasta Gareca. Perdóname, Nicolás, pero en relación al tema Oviedo, sí creo que es muy importante, obviamente nos preocupa la situación del deporte peruano, sobre todo con los logros que se han dado, pero no olvidamos la situación de los trabajadores de Tumán. Es gravísimo lo que se ha podido conocer en relación a el rol que ha jugado ese señor Oviedo, no solamente acá en Lima, con sus amiguitos, con sus hermanitos, sino él tenía en las instalaciones de la azucarera Tumán un espacio para formar a cuadros, ¿no es cierto? Digamos, especies de comandos que disparaban, que amenazaban, que amedrentaban. Eso es terrible. Esa historia la contamos hace más de dos años. Así es, Nicolás. Y nadie quería ver, nadie quería ver. Se sabe hace mucho tiempo, los trabajadores, perdóname, de Tumán y de los sectores afectados por estas mafias, hace años vienen alertándolo, vienen a Lima permanentemente, se han reunido siempre con parlamentarios, hasta que no se han conocido estos audios, ¿no es cierto?, que demuestran que hay una cercanía vergonzosa entre ese señor y quienes luego han revisado, por ejemplo, sus procesos judiciales, no se ha hecho mayor eco. Entonces, yo sí creo que hay que, ahora que se le está prestando atención a este caso, por las evidencias que han salido de la luz, no solamente mirar el impacto que esto va a tener sobre la Federación de Fútbol, sino sobre la situación de los trabajadores. No puede seguir la administración de la azucarrea Tumán en manos de una persona que tiene, por ejemplo, un proceso abierto por asesinato, por autoría inmediata de un asesinato. Eso está clarísimo. Pero, ¿qué dice la gente? Judy Rodríguez tiene la respuesta de las redes sociales. Adelante, Judy, por favor. Por supuesto, Nicolás. Vamos a revisar rápidamente los comentarios, por favor, en las pantallas de Exitosa ante nuestra pregunta. ¿No crees que el caso de Edwin, obvio, finalmente va a hacer que ese señor se retire de la Federación? Sí o mí nos dice, obvio. El gorrito mafioso debería dar un paso al costado por respeto a la Federación y sobre todo por la hinchada, que somos todo el Perú. Juan Robles opina. Sí va a influir y es una lástima que el entrenador que nos llevó al Mundial después de 36 años se aleje de la selección. Hay que esperar hasta el final cuál será su decisión. Por otro lado, Raúl Aguilar nos dice, obviamente, el clima actual en la Federación no es en los mejores para trabajar, no solo para Gareca. Oviedo debe, por lo menos, pedir una licencia ante las evidentes sospechas de corrupción en su contra. Bueno, ya ni dar un paso al costado debería irse, ¿no? Julio Guarotto opina. Por supuesto que sí. ¿Qué persona honorable quisiera trabajar con un hombre acusado de asesinato, corrupción y más? Estos miserables líderes no piensan en el país, sino en protegerse como sea. Y por último, la opinión de Carlos, ya fue Gareca. ¿Crees que no está al tanto del destape de la olla cocinada y aderezada de Oviedo el Tigre? No es ningún tanto vamos a poner por aquí porque me había adelantado una lisurita por ahí nuestro seguidor. Adelante, Nicolás. Está bravísima la gente, ¿no? Es increíble. Hay cosas que no se puede simplemente publicar. Muchas gracias, Judy. Vamos ahora con nuestra secuencia, Los Exitosos de Exitosa. Presentamos Los Exitosos de Exitosa. Vamos a contarles ahora la historia de la empresa Promelsa. Qué difícil pronunciar tu nombre, sinceramente, ¿cómo es? Yubitsa. Sí, muy bien. Y el apellido... A ver... Frocovich. Fercovich. Fercovich. Yuditsa Fercovich. Ahora sí. Sí, muy bien renunciado. ¿Ah? Muy bien renunciado. Un poco difícil el nombre de crevato. Ustedes tienen una empresa familiar que se ha convertido en una empresa líder en todo lo que tiene que ver con suministros eléctricos, ¿no es cierto? Venta, importación de materiales eléctricos, fabrican transformadores, tableros. Ajá. ¿Pero cómo empezaron ustedes? Porque esto es una historia que comenzó con quién, con tu papá, con tu abuelo. Con mi abuelito. Con tu abuelo, ¿no es cierto? Sí, con mi abuelito hace 50 años. Bueno, justo este año, en septiembre, cumplimos 50 años. Y bueno, esta historia se remonta al año 1929 con el nacimiento de mi abuelito en la provincia de La Unión, 2 de mayo, en Huánuco. Y bueno, él siempre, un hombre muy visionario, sabía que tenía que ganarse sus fichas haciendo oficios, como por ejemplo el zapatero, como un oficio que lo aprendió de su padre. Y bueno, con ese dinero que ahorró, y entre otros trabajó también... Pero era zapatero así, de barrio, digamos. Era un zapatero, sí, era un zapatero de barrio y también, así como eso, era un... Trabajó reparando techos, fue peón de construcción. Realizó diversos oficios allá en su natal, Huánuco. Entonces, él tenía mucha ambición por tener un futuro, un buen futuro. Entonces, ahí fue cuando emprendió su viaje a Lima. Y en Lima lo hizo caminando, luego en caballo, después en bus, sí, toda una travesía. Toda una travesía hasta llegar a Lince, donde lo esperaba su hermana. Ahí vivía su hermana. Y bueno, como te comentaba, también ahí trabajó como peón de construcción, trabajó también como chofer de un policía. Bueno, trabajó por varios oficios relacionados y finalmente, como cuestión de suerte, vio un anuncio en el periódico en donde buscaban a un auxiliar para repartir mercancías, de un almacén de suministros eléctricos. Y bueno, él tomó la oportunidad porque ya tenía la experiencia de haber trabajado como chofer para un policía. Y ahí fue cuando tuvo su primera experiencia en un almacén de productos eléctricos. Bueno, primeramente fue como chofer, pero finalmente él decidió tomar el paso hacia ser un vendedor. Y bueno, le fue muy bien, aunque le dijeron, no, tú vas a trabajar en base a comisiones. Entonces, él le pasó su esfuerzo y perseverancia para mostrar que era un buen vendedor. Entonces, se ganó la confianza del dueño y le dijeron, bueno, ahora te vas a cobrar checas al banco, vas a hacer estas cobranzas adicionales. Y empezó a aprender todo el circuito. Cómo administrar un negocio. Sí, cómo administrar un negocio. Entonces, ya había visto que había alcanzado un tope, ya tenía también, se había casado con mi abuelita, la señora Berta, ya a los 24 años. Y dijo, ya es hora de emprender algo propio. Se compró su bicicleta. Y ahí, entre cables que enrolló en el timón, manija de la bicicleta. Y algunos aislamientos eléctricos también, puestos en donde sea de la bicicleta. Manejaba desde Surquillo hasta Callao. 20 kilómetros de ida, 20 kilómetros de vuelta. En pleno sol. ¿Y por qué? Porque había determinado que Callao era su mercado. Él iba a vender allá. Sí, compraba materiales eléctricos a un proveedor que le daba buen precio y finalmente los entregaba a los clientes que había identificado. Entonces, aliada, aliada, aliada todo el verano. Y él siempre perseverante, con ganas de seguir adelante. Y finalmente, sus primeros pasos también los dio en la empresa Moritani. Moritani, me acuerdo, sí, claro. Sí, también el dueño y fundador, proveedor de materiales eléctricos. Ahí fue una escuela para él. Entonces, ahí tuvo bastante oportunidad de poder conocer bastante del mercado. ¿Y cómo pasó de vendedor en bicicleta, yendo de Surquillo al Callao, a lo que tienen ahora, que es increíble? Sí, perdió bastante, regresó después a Centro de Lima, estuvo por Pachitea, y ahí en Pachitea, donde todavía están las tiendas de suministros eléctricos, se topó. Se topó una cuestión de suerte, porque también cuando uno ambiciona, cuando uno tiene un objetivo como visión, entonces, las cosas simplemente van llegando, se van encaminando hacia lograr su objetivo más grande. Entonces, así fue como se encontró y se topó con el señor Moritani, que también estaba en el centro de Lima, y bueno, le ofreció el trabajo ahí, porque él también había sido su cliente en sus épocas de cuando trabajaba como repartidor de mercancía en el almacén que te estaba comentando. Entonces, ya se había vuelto conocido en el mercado como mejor vendedor. ¿Y ahí qué vino? ¿Puso su propia tienda? ¿Puso un primer local? Sí, trabajó en la empresa Moritani y después dijo que era algo mío, algo propio, con todo el conocimiento que ella había obtenido a través de los años. Y en 1960, fundó la empresa José Malca Importaciones y bueno, como ella tenía bastante dinero ahorrado como vendedor, pudo aprender viajes como a Alemania, a Tokio, a Nueva York, para comprar suministros eléctricos de calidad y venir acá, almacenarlos en su local en Surquillo y finalmente comenzar a comercializarlos, ¿no? Hasta que en 1968 ya la empresa más consolidada cambió de nombre y ahora es Promelsa, ¿no? Y cumple 50 años en el mercado. Bueno. Pero es una historia, pero así, heroica casi, ¿no es cierto? Sí, sí. Y de ir avanzando cada escalón y ir aprendiendo en el camino, ¿no es cierto? Sí, así fue su historia, ¿no? Aprendió de muchas personas que fueron como su coach, diferentes personas relacionadas al negocio. Entonces, así es como se armó de conocimiento y finalmente es una gran empresa. ¿Y cómo hacía con el financiamiento? Él iba haciendo crecer su negocio con sus propias ganancias, ¿no? Exactamente. Desde, como te comentaba, desde inicios en Huánuco, como su labor de zapatero, él ahorraba su propio dinero sabiendo de que él tenía que hacerse de la suya, ¿no? Ganando sus propias fichas para finalmente lograr lo que ha alcanzado. Ahora, es increíble, pero tú eres la nieta y la empresa sigue funcionando, es una empresa familiar, porque eso siempre es un reto, ¿no? El reto ese de una empresa que es fundada por, ¿no es cierto? Exactamente. El patriarca de la familia y después vienen los hijos y después los nietos y la empresa por lo que nada muere. Sí, bueno. Pero en el caso de ustedes no ha ocurrido eso, sino que la empresa se ha modernizado, ha crecido. Exactamente, sí. Bueno, se dice que el 30% de empresas familiares aquí en el Perú pasan a segunda generación y solo el 5% logra la tercera generación. Eso, según estudios, de empresas familiares desarrollado por la Cámara de Comercio y Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, sí es un gran reto para nosotros. Yo soy la nieta mayor y tengo 11 primos más, ¿no? Algunos, este... Y todos trabajan en la empresa. No, yo soy la primera persona que entra en el negocio a partir de hace poco, hace no mucho. Para esto hay todo un protocolo familiar. Hay un protocolo que tenemos que, nosotros como nietos, profesionalizarnos, prepararnos. Pero no estás ahí porque eres pariente. No, definitivamente. Si no eres ahí porque estás calificada para la función. Exactamente. Y no tienes privilegios por tu condición. O sea, tu jefe es tu jefe. Sí, del cual, sí. Y también, este, tengo un horario de trabajo. Este, no tengo nada ganado porque soy la nieta, sino porque, en verdad, para entrar a esta posición en la que estoy, he competido también con otras postulantes a la posición de marketing donde pertenezco. Pero esa es la manera más saludable, ¿no? Exactamente, sí. Porque así te aseguras de contar con gente profesional, gente que está adecuada para el puesto. Ahora, lo que tienen ahora es increíble porque ustedes, o sea, han pasado de importar productos a fabricarlos ya directamente, ¿no es cierto? Tienen... Bueno, también, nuestro... ¿Qué es lo que tienen ahora? O sea, Provelsa, ¿qué es lo que hacen? Sí, el 80% de su negocio se trata de comercializar materiales eléctricos. Nosotros llevamos la representación de marcas reconocidas acá en el mercado como ABB, 3M, Philips, Ticino y también traemos marcas importadas, ¿no? Para esto, mi abuelito y mis tíos han viajado bastante a ferias en el mundo y ahí han podido traer materiales de calidad que cumpla con los requerimientos del mercado y finalmente, esta representación que viene de países como Alemania, Italia, España, Brasil, finalmente nosotros contamos hasta con más de 10.000 productos distribuidos en más de 200 marcas. Entonces, ese es el core de nuestro negocio. En la historia de Provelsa te quería comentar también que en el año más o menos 1970 adquirió Elco que es una empresa fabricante de transformadores de baja tensión y ahí es como amplía su portafolio y también se orienta hacia toda la necesidad del mercado eléctrico, ¿no? Entonces, adquiere el 15% de acciones de Elco y luego el 100% finalmente funciona Provelsa con Elco y ya vemos toda la cadena. Es increíble. ¿Cuántos trabajadores tienen ustedes? Tenemos 360 trabajadores a nivel nacional. Tenemos tiendas allá en Piura, Trujillo. O sea, tienen una planta de producción, ¿no es cierto? De los transformadores. Ajá, transformadores de los tableros acá en Lima. Y aparte de eso tienen almacenes y tiendas para... y le venden a terceros también ustedes, ¿no es cierto? Tenemos una red de distribuidores y son más de mil personas que damos trabajo en el canal de distribución. O sea, aparte de la gente que trabaja directamente para ustedes. O sea, indirectamente son mil personas, directamente son 360 a nivel nacional. Pero es una gran historia. Sí, es una historia muy inspiradora. La verdad es que mi abuelito para mí es un ejemplo de perseverancia, de inspiración y de logro, que se puede alcanzar muchas cosas Imaginas hasta cinematográfico, ¿no? Porque comienza el zapatero que sale rumbo a Lima caminando. Caminándolo en caballo, es increíble. ¡Qué cosa más loca! Sí, está como para hacer una película. Y que viaja todos los días cuando está en Lima en bicicleta hasta el callado para vender sus productos, o sea... 20 kilómetros de día de vuelta. Para mí siempre... ¿Y hay registros de eso? ¿Hay fotos? Sí, claro que hay fotos, sí hay fotos. Todo está documentado, todo está documentado y justamente este año que cumplimos 50 años, queremos... quiero rebuscar entre las cosas de mi abuelita y dar a conocer y poner a la luz pues no todos estos recuerdos que tenemos a través de los años. Todo está documentado. Pero tienen motivos para sentirse orgullosos, ¿no? Sí. Y viceversa, ¿no? Porque yo creo que ustedes deben tener el orgullo de lo que su abuelo fundó y su abuelo debe estar orgulloso de mirar que a diferencia de otros proyectos que empezaron, el suyo sigue vivo. Sí. Y eso gracias a ustedes también, ¿no? Definitivamente, sí. Mi abuelito está vivo, está muy bien, está lúcido. Él todavía va a trabajar. Él es asesor de comercio exterior, tiene su posición ahí, su oficina, y él se dedica a ver las importaciones, todavía revisa los precios al detalle, no usa calculadora, él hace todos sus cálculos mentales, y en verdad, eso le ayuda a él bastante a estar... Claro, a estar activo. Exactamente, a estar activo y lúcido. Está el próximo cumplir noventa años. En verdad, sí, es bastante mayor, pero sus ganas, o sea, de sacar la empresa adelante, y de ver que esto está trascendiendo a través de sus nietos, es un orgullo para él. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y felicitaciones. por la historia que tienen para contar y por lo que están haciendo, se puede hacer empresa en el Perú, ¿no es cierto? Definitivamente, sí. Empeño, constancia, aprendizaje de cada paso, porque además me imagino que ha pasado también por dificultades, también se ha caído. Por diferentes gobiernos y ya te imaginas, ¿no? Claro. Pero yo creo que el secreto y la fórmula del éxito de Promesa es que está fundamentada en valores, en los valores familiares que nos han acompañado desde los inicios hasta toda la vida. Entonces, esos valores se mantienen y yo creo que así se pueden lograr grandes cosas acá en el Perú. Muchas gracias, ahora voy a tratar de decirlo bien, Yubitza Ferkovich ha estado con nosotros. ahora es excelente. Muchas gracias y felicitaciones una vez más. Terminamos por hoy con nuestra secuencia Los exitosos de Exitosa. Hemos presentado Los exitosos de Exitosa. Llegó, gracias. Y ahora sí, Edwin Gobiedo, ahora sí te queremos ver. Tienes que renunciar a la Federación Peruana de Fútbol. No puedes seguir usando la Federación Peruana de Fútbol como escudo. Tienes que enfrentar como ciudadano tus responsabilidades ante la justicia. Nadie estás diciendo que seas culpable. Lo que no puede ocurrir es lo que ha estado ocurriendo en estos años. Que el señor Pedro Pablo Cuchillo te pongan las fuerzas armadas para cuidar tus intereses en tu mano. Eso no puede seguir ocurriendo. No puede seguir ocurriendo que el órgano de control del Ministerio Público persiga al FICAT que te acusa cumpliendo su deber porque está convencido de los cargos que levanta en contra tuya. Y no puede seguir ocurriendo que la Corte Suprema de Justicia es utilizada para proteger tus intereses y tratar de excluirte de una investigación como si fueras un ciudadano de otra categoría. En el Perú ante la justicia todos tenemos que ser iguales y si alguien tiene que caer que caiga porque de eso es lo que se trata en la justicia cuando merece el nombre. Terminamos por el día de hoy me despido hasta mañana los dejo con el señor Manuel Rosas. Muy buenas tardes. Hemos presentado Nicolás Lucar en Exitosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!